Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Tips de Genealogía. Les saluda su servidor, José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarlos, y bueno pues, ¡comenzamos! En esta ocasión especial les voy a enseñar a cómo ingresar a Momentos Familiares. Una de las funciones nuevas que tiene FamilySearch para todos nosotros, que nos ayudará a compartir Momentos Especiales y Fotografías y Recuerdos con nuestros familiares para conectarnos dentro del árbol familiar en FamilySearch.org. Vamos a verlo a continuación. Cuando ustedes hayan iniciado sesión en FamilySearch.org, básicamente por estos meses de octubre-noviembre de 2021, van a poder encontrar esta nueva función y una notificación en la parte superior que dice Estamos probando nuevas funciones que te ayudan a compartir Momentos Familiares Importantes y a conectarte con otras personas. Básicamente nos da un botón para probar esta nueva función. Sé que seguramente algunos de ustedes no tendrán activa esta notificación o esta función en modo beta actualmente, pero si desean probarla, les he dejado en la parte inferior de este video el siguiente enlace para que puedan ingresar. Básicamente es www.familysearch.org, diagonal, eurona, diagonal, feed. Básicamente así se le conoce como eurona. Dan clic en el enlace que les dejaré para que puedan ingresar a esta función. Previamente deben haber iniciado sesión en FamilySearch.org. Y como ven, esta pantalla es muy semejante a lo que sería un feed de Facebook o de esas redes sociales, donde dicen, encontramos un nuevo recuerdo de un usuario en particular que ya ha agregado información a mi árbol familiar, agregado a esta persona. Y miren, aquí agrega básicamente el acta, la información. En ocasiones puede ser que las personas no agreguen solo eso, sino como en el caso de mi primo, Fausto Sánchez Rodríguez, él agrega fotografías como esta. Para verla dan clic solamente y de esa manera les lleva la foto específicamente. Padrísimo, ¿no? Desde aquí mismo, así como en Facebook, ustedes podrían dar clic en compartir para compartir directamente en sus redes sociales, o mandarla por WhatsApp, correo electrónico o el vínculo para compartir directamente, o dar un comentario. Aquí podemos escribir. Y damos clic en enviar. De manera que se vuelve esto una característica como compartir estatus o compartir publicaciones o un post ahí de Facebook, pero en una red meramente familiar, mediante FamilySearch.org. De la misma manera, ustedes pueden realizar su propio post o publicación. Cuando agregan un recuerdo, automáticamente ya aparecerán en este feed de aquellas personas que tengan relación familiar con esa persona a quien añadieron el recuerdo o etiquetaron en FamilySearch, pero desean hacer un post, pueden hacerlo desde aquí mismo. Dando clic, por ejemplo, para escribir algo. Ahí, por ejemplo, yo en mi caso particular agregaría una foto. Buscaría en mi dispositivo. Estoy ahorita en una computadora. Me gustaría agregar esta foto familiar. Se cargó satisfactoriamente. Cierro aquí. Aquí podría anotar un mensaje o una dedicatoria de esta foto. Así fue el mensaje que anoté. En este día de muertos, ¿qué ha pasado? Me da nostalgia el ver toda la familia que ha partido en esta época de pandemia. Me da regocijo la esperanza de que algún día nos veremos todos juntos nuevamente y que al hacer nuestra genealogía, preservamos su memoria. Aquí ustedes pueden decidir si lo comparten en privado para ustedes o para sus conexiones, que yo recomiendo, háganlo para sus conexiones. También aquí viene la opción de poder etiquetar a una persona o más en específico. Pueden compartir este vínculo con sus familiares y amigos para que ellos tengan acceso directo a este tipo de publicaciones. Solo lo copian y de esa manera lo pegan en WhatsApp o lo mandan por cualquier medio. Doy clic en Enviar. Listo, se acaba de publicar. Esta imagen se sube como recuerdo a la galería de FamilySearch. Así que ustedes después van a poder encontrar en su galería, etiquetar y obviamente de esa manera preparar más conexiones con aquellas personas que estén involucradas generacionalmente dentro de FamilySearch.org. Así que les recomiendo experimenten esta herramienta. Y por qué no, envíen invitación a otras personas, así como hace un momento, para que así puedan integrarse a esta herramienta y conocer estas funciones de compartir momentos familiares dentro de FamilySearch.org. Recuerden que esta es una versión beta, así que próximamente quizás lo veamos en otro menú. No se pierdan nuestro próximo video y sigan al pendiente para recibir más tips de genealogía. Con esto concluye la presentación del día de hoy. Espero les haya gustado. Se despide usted de su servidor, José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarlos. Y bueno, hasta la próxima. Bye.